¡Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita! ¡Arriba, para arriba! ¡Rate! ¡Arriba, hacia abajo! Aquí el palo, llevo en manoadanos, Sociedad de CCTV. ¡Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale 전에 clumsy dombitarica, morriculta Y ahora todo el mundo a que hablar conmigo Les quedo hacer otra pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Adí, adí ¿Y cómo le das con los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? ¡Suscríbete al canal! Todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, muéralo suavecito y vamos arriba, 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!